Rifle es el primer arma que aprendes a utilizar, porque te permite mantenerte a distancia del cliente. Cuanto más cerca estés de ser un profesional, más cerca podrás estar de él. La navaja, por ejemplo, es lo último que aprendes a utilizar. ¿Vale? Vale. Vamos allá. ¿A quién disparo? A quien sea. Yo... Mira el cura. Te veo. A ver si nadie se da cuenta. Y yo la gente matándose. El rastro de sangre que están dejando. Tío, tú encárgate del resto. Yo me encargo de mover el cuerpo a aquel. Vale, vale, vale. ¿Ves la tarta? Sí. Oh, veo, lo veo, lo veo, lo veo. Sin tarta. Vale. Uy, espérate, tengo uno... Le acabo de reventar a un tío los putos prismáticos. Es muy raro, porque como que... Algunos guardias directamente empiezan a huir. Por ejemplo, ese. Sueltan la pistola y dicen... A la mierda. A mí no me pagan suficiente para esto. ¿Esto no carga o cómo? Debe ser que el juego se ha quedado sin frases brillantes que decir. Y entonces se está buscando más en el Google. Está googleando. Cosas ridículas y cringies que decir. Tengo un plan. Ah, pero que esos no eran los objetivos. Las conversaciones son lo mejor que hay. No creo que yo lo pudiese haber hecho mejor. Gastarse 40 pavos para unas conversaciones de mierda. Creo que he descubierto un easter egg. Creo que se va a tirar. No, puede ser. Hazlo, por favor. ¡Eso es! ¡Nos lo dedica! ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Venga, vamos! ¡Confíamos en ti, Johnny! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sin paracaídas! ¡Con orgullo! ¡Vamos, chaval! Mira encima del acantilado. Hay un tío bebiendo cerveza. Cierto. ¿Eisis va a decir que se va a tirar? ¿Qué hace? No, no se atreve, pobrecillo. ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Para la caída, loco! ¿Dónde está? Ha muerto. Debe tener algún propósito. ¡Oh! ¿Qué has hecho? Le he disparado un cañón y he encendido la mecha. En plan, súper seguro. Tener un cañón cargado en tu casa. ¿Eh? ¿Cuál cuerpo? ¡A tomar por culo! ¡Y tú también! ¡Tú también! ¡Toma! ¡Y tú! ¡Todos ellos! ¡Pum! 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 ¡Esto también! ¡Pum! ¡Poor gilipollas! ¡Ah! ¿Cuántas puntaciones tendremos? ¡Como cero! ¡Cuarenta bombas! ¡Ja, ja! ¡Cero! ¡Cero! ¡Screenshot! ¡Screenshot! ¡Retweet! ¡Live! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!